Música El concejal de empleo Jaime Romero y el representante de los mercados municipales Santiago Bolaños han presentado el nuevo plan estratégico de posicionamiento de los cuatro mercados municipales de la capital que incluye la puesta en marcha de la página web con el objeto de promocionar a estos establecimientos como una potente oferta gastronómica y cultural, tanto en internet, además de facilitar la actividad y los productos frescos Han recordado que esta acción se incluye en el plan de potenciación de los cuatro mercados municipales que puso en marcha el Ayuntamiento capitalino desde la llegada de la nueva corporación para fomentar la modernización de los mercados, promocionar una imagen única e impulsar una gestión y que se inició con la creación de una imagen corporativa única inspirada en una manzana como símbolo de la calidad de los productos que se venden Y gracias por estar aquí Estamos hoy para presentar un nuevo avance en la estrategia de mejora de la competitividad de los mercados municipales Hace ya tiempo, desde la entrada de la nueva corporación, hemos venido avanzando y trabajando conjuntamente con los mercados municipales, Mercadas Palmas, ACMERCA en la creación de un grupo de trabajo orientado a reposicionar los mercados municipales en este entorno tan competitivo del sector de la alimentación Con base a ello se desarrolló una estrategia que estamos poco a poco impulsando con diferentes hitos y actuaciones que nos está permitiendo cada vez captar nuevos clientes e intentar posicionarnos de una manera más cercana y seguir avanzando en ese sentido Uno de los hitos principales que se llevó a cabo a lo largo de este año fue la consecución de una imagen común para los cuatro mercados municipales que permitían visionar al conjunto de los consumidores esa referencia en relación a una experiencia de compra única y diferenciada en el municipio de Las Palmas y Gran Canaria como son los mercados municipales, con esa cercanía, esa frescura ese trato hacia el cliente y ese saber hacer que tienen los comerciantes que están dentro de los mercados municipales y esa oferta comercial sin igual que no solo atrae a los clientes locales sino que también atrae a los clientes que vienen desde fuera de otros países a visitar nuestra ciudad También se está trabajando en una mejora o una recualificación de la oferta comercial con proyectos como el del mercado del puerto y como otras actuaciones que estamos intentando impulsar en mercados como el de Altavista, el Central o el mercado de Vegueta Hoy estamos aquí para ya presentar una vez desarrollada la imagen común de los mercados vamos a presentar cuál va a ser la estrategia de posicionamiento inicial de esa marca y con base a ello también vamos a explicar cuáles son los hitos futuros que se van a desarrollar en relación a esa estrategia de mejora de la competitividad de los mercados municipales que viene no solo centrada en un posicionamiento de una imagen común ahí entra mucho más entra también actividades orientadas a la emprendeduría a que nuevos empresarios apuesten por los mercados municipales como un nicho para encontrar su puesto de trabajo Tenemos a día de hoy a disposición de empresarios ocho puestos en diferentes mercados del municipio de Las Palmas de Gran Canaria tenemos cinco puestos en el mercado de Altavista tenemos dos puestos en el mercado central tenemos dos puestos en el mercado de Vegueta y tenemos un puesto en el mercado central que queremos reorientar y queremos ofrecer a nuevos empresarios para que puedan incorporarse a esta oferta comercial y tenemos un sinfín de actividades de dinamización que lo que van a buscar precisamente es que volvamos a recuperar esos clientes y volvamos a conquistar el mercado como antaño cedo la palabra a Santiago Bolaños que es el representante de los cuatro mercados municipales en este acto para que les explique un poco cómo hemos ido evolucionando Los mercados tienen una función social muy importante de vertebración de las ciudades de canalización de los productos locales creo que somos los medios de comercialización naturales de los productos locales que me parece una cosa especialmente importante y a destacar de los mercados municipales en épocas de crisis como las que estamos viviendo aquellas economías que tienen sus sectores económicos más equilibrados son más robustas y resisten mejor las situaciones de crisis en Canarias tenemos una economía excesivamente terciarizada es decir, muy escorada sector servicio y una forma de intentar salir de esa crisis es potenciar el sector primario los mercados municipales desarrollamos una función importante en ese sentido aparte tenemos somos un formato comercial que creo que tiene su encanto que nos evoca es un formato comercial evocador de nuestras infancias que es una cosa muy bonita y que nos hace especialmente atractivos para los consumidores es cierto, como decía Jaime que en un momento donde el mercado de la alimentación en general está muy maduro ha madurado muchísimo en los últimos 20 años con una situación económica un cambio importante en la sociedad como ha sido fundamentalmente la incorporación de la mujer de aproximadamente en los últimos 20-30 años al mundo laboral sí que ha ocurrido que hemos tenido dificultad por el propio formato comercial de adaptarnos a esa nueva realidad con este proyecto que estamos trabajando entre todos con la colaboración auspiciado por el ayuntamiento y colaboración de todos los mercados minoristas y el mercado mayorista de Las Palmas el mercado de Las Palmas estamos intentando adaptar adaptarnos a esa nueva realidad Muchas gracias Jaime muchas gracias Santiago pues como introducía Jaime precisamente nosotros como Club de Esgrima venimos a explicarles en qué consiste la campaña de la que hemos sido bueno, ganadores por darles pequeñas pinceladas yo creo que tanto lo que ha resaltado Jaime como ha sido la aportación de Santiago es importantísimo que en el día de hoy todas las compañías y en concreto el paso que están dando los mercados moviendo todo su negocio al entorno digital es crítico actualmente yo creo que si con un sector tan tradicional como es los mercados está consiguiendo dar estos pasos y hacerlo de una manera muy inteligente creo que otros sectores no pueden escapar tampoco a la necesidad de estar hoy presente en un entorno digital que no solo nos lleva a nuestro entorno más cercano y el que es hoy día nuestro cliente sino que nos abre muchas más posibilidades más allá de las fronteras propias del archipiélago sin más contarles en qué consistió un poco la campaña como identidad corporativa entendemos que los mercados en su unificación necesitaban una una imagen única esa ha sido la que tras un trabajo concreto de la dirección de arte del club de esgrima conjuntamente con los actores que aquí tenemos presentes hemos llegado a un buen a un buen entendimiento dándoles a a conocer precisamente lo que les presentamos ahora mismo entendemos que el formato de del fresco a través de la interpretación de la manzana que al mismo tiempo es un corazón porque como decía Santiago hace un momento es importantísimo que no olvidemos y lo que nos evocan los mercados esa proximidad esa añoranza esos tiempos de antes está tangibilizado en sí en las campañas luego entrando más en el segmento al que nos dirigimos estas tres ilustraciones estas tres campañas nos dan precisamente un poco el punto que queremos captar por un lado tenemos la familia joven la pareja joven con un niño preocupado por la alimentación por la necesidad de un producto fresco por la necesidad evidentemente de la trazabilidad de sus productos por otro lado los compañeros de piso que cada vez estamos viendo que se va alargando la estancia tanto en casa y luego en compartir los pisos y somos cada vez más conscientes de saber dónde comprar y cómo hacerlo y por último esa pareja joven que bueno está iniciando su vida en común y creemos que es muy consciente de dónde está el producto fresco y dónde está el producto bueno sin duda costa de distintas menús y submenús donde vamos a poder primero acceder a la información actualizada del día por parte del club y por parte evidentemente de los mercados donde además vamos a tener acceso a toda la ubicación de cada uno de los mercados una serie de agendas y una serie de menús donde el usuario va a poder acceder a toda esa información y al mismo tiempo pues bueno esa integración tan importante con lo que es la parte de social media si nos vamos una presentación más arriba una hojita más arriba vemos que la web ha sido diseñada en un entorno multiplataforma de acuerdo todos los dispositivos móviles y ordenadores que hoy tenemos con sus sistemas operativos van a soportar la integración de la información y vamos a poder acceder de ella de una manera además bastante concreta porque un mercado que generalmente ha tenido un horario tradicional va a pasar a tener una disponibilidad 24-7 donde cualquier usuario va a poder consultar la información va a poder conocer más acerca de sus mercados y de las personas que allí se encuentran y los comerciantes que nos van a poder orientar a través de una plataforma totalmente disponible los 365 días del año la web como tal bien estructurada en base a cada uno de los mercados va a tener su titularidad en este caso tenemos el mercado del puerto donde además de una pequeña y una breve descripción del mercado vamos a encontrar su ubicación a través de Google Maps y evidentemente todo esto a través de un dispositivo móvil nos va a poder guiar hasta nuestro destino con lo cual para el segmento de población al que va dirigido está especialmente diseñado para hacerlo especialmente accesible la parte que tenemos planificada es la un poco la agenda ocio cultural que vamos a desarrollar dentro de los mercados donde cada mercado va a tener la posibilidad de estructurar su agenda en base a una serie de eventos donde el propio usuario puede consultar si existe como en el mercado del puerto en este caso que existen iniciativas que nos llevan más allá del comercio tradicional pues tener toda esa información disponible a través de la web por último todo lo que es la parte del blog donde vamos a tener desde las historias de los mercados de donde viene cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta evidentemente todas esas recetas y consejos culinarios y de salud que a través de todo todo ese conocimiento adquirido durante años por parte de los comerciantes que componen los mercados pues va a estar disponible a nuestros usuarios por último esos consejos que hablábamos hace un momento van a estar a disposición de la web una vez más con total disponibilidad dependiendo de los horarios sin limitación de horarios ni de ubicación y como último planteamiento es la descripción de la campaña vamos a tener bastantes inserciones la dirección de arte pues ha pensado en distintos proyectos en los que estos tres segmentos de mercado a los que nos queremos dirigir van a estar perfectamente identificados y les vamos a hacer una comunicación muy dirigida hacia sus perfiles y sus necesidades ¡Gracias!